www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con poca participación de representantes comunitarios y barriales, se cumplió la asamblea del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal el sábado pasadas las 14 horas en el Salón de Sesiones del Municipio. La convocatoria la hizo el presidente Patricio Guarizela, quien inició haciendo reflexiones sobre el comité que no ha cumplido el rol esperado y que se contempla en la ordenanza. Lo que a nosotros en esta tarde nos interesa, amigos y amigas, es de que no quede la hecha vuelta. A esta tarde, gracias por estar presentes. Y también el llamado, ¿por qué hay que llamarlo? Hay gente que mucho jode, sí, hay gente que mucho jode, pero en esta tarde justamente aquí tiene que estar aquí. Y si no está aquí, que nadie los critique de por qué está el alcalde, de por qué están los directores departamentales, que nadie se enlí, porque necesitamos informes. Nosotros como ciudadanos no estamos jodiendo. Nosotros lo que venimos es únicamente a pedir que la planificación de acuerdo a lo que presentan a las comunidades en el presupuesto participativo se cumpla únicamente. Y hemos venido con propuestas, que dice que en realidad hemos tenido solo una ordenanza de papel, porque aquí dice clarito, las reuniones ordinarias lo realizarán cada dos meses. En verdad nunca nos ha convocado, ya estamos, creo, pasándonos del plazo para el que fuimos elegidos. Ingeniera, que lleve como recomendación esta ordenanza no sirve. No sirve. Porque esto funciona cuando no tenemos intereses políticos. Pero cuando ya tenemos intereses políticos, ahí sí, ni el presidente ni vocales sirven. Ahí sí, ya el uno y el otro no asiste, no cumple, porque cada uno de nosotros estamos representando a diferentes líderes electorales. El alcalde y su equipo técnico estuvieron presentes. Siempre habrán situaciones de errores, inconsistencias, pero yo creo que estamos en el camino. Mientras estamos caminando, mientras estemos organizados, se irá arreglando, como dicen siempre, la carga, se va arreglando y ajustando en el camino. Como a veces no sale como quisiéramos, o los presupuestos no se dan como quisiéramos invertir, a veces se hacen reformas en el presupuesto. Pero usted nos exige muchas obras. Pero una de las situaciones fuertes es que el municipio subsidia muchos servicios. Y al subsidiar muchos servicios, el recurso que viene para obras, todo se encamina para pagar esos subsidios. Representantes se refirieron sobre la organización misma que se debe llevar en esta instancia. Yo siempre he manifestado al Consejo Cantonal que en la parroquia se han hecho muchos estudios, el año anterior, este año. Pero yo siempre seguiré diciendo cuántos de estos tenemos ya presupuestados para el próximo año. Va a haber recursos. Eso es lo que yo manifiesto. La presencia de representantes comunitarios y barriales fue menor al 50%. Aquí el día de hoy de mi parroquia está el 60% más o menos de los presidentes de las comunidades. Ellos van a manifestar lo que hemos avanzado o no se ha avanzado y el 40% no está aquí presente. Pero sí me gustaría más que nada que estas reuniones sean alternativas para buscar nuevas ideas, nuevas propuestas para apoyar a la municipalidad. Los presentes hicieron evaluaciones de las obras correspondientes al presupuesto participativo y recibieron explicaciones de los técnicos en los casos que eran necesarios. Yo sí quisiera que los señores jironenses que viven aquí en el centro de la ciudad estén conscientes que de todos los servicios hay que pagar. Lo que no es justo es que nos alteren las tasas de los costos exuberantes. Para comenzar la reunión no existe un reglamento como una orden del día, un acta que se sepa que se trató anteriormente para uno poder también ubicarse en lo que han quedado, de qué se ha tratado y que hoy en esta reunión ampliada podemos continuar. Mi otra pregunta es, ¿por qué tomar decisiones el comité ampliado preguntar uno por uno a nosotros como comunidad? Esa es la pregunta, doctor. ¿Pudiendo los ingenieros, los técnicos, conversar con su directiva o con su directiva? No hay mejor oportunidad que darnos en este momento a nosotros, ustedes y nosotros están discutiendo los problemas. Estas reuniones son muy positivas y sobre todo satisface las inquietudes y todo. www.agiras.net.es El portal de Girón